Y yo por lo que luché toda mi vida, yo no soy más que nadie, yo soy una persona humilde, sencilla, yo tengo mi corazoncito, mi forma de sentir y yo la expongo. Te he dicho antes que le gustaría a mucha gente y a otros no le gustaría nada, pero yo por lo que he luchado es de tener mi propia personalidad y eso lo conseguí. Tú escuchas mi guitarra a 12 kilómetros y no te confundes, dices tepero, en el rajeo, en el pulgar, en el azapúa, en el picao y eso es importante en mi guitarra. ¡Suscríbete al canal!